Lo que pudimos hoy informarnos y enterarnos es que desde Nación se dio 110.000 tarjetas alimentarias a la provincia de Santa Fe para distribuir dentro de la provincia de Santa Fe. 3.000 tarjetas alimentarias van a llegar a la agencia de ANSES de Rafaela, la agencia abarca tres puntos de contacto, uno por supuesto que es Rafaela, el otro Sunchales y el otro San Cristóbal. En esos tres puntos se van a repartir las 3.000 tarjetas alimentarias. Las personas no solamente se pueden enterar a través de un mensaje de texto desde ANSES, desde Nación, sino que también puede ser otra opción desde ANSES Regional Rafaela. No sabemos aún la cantidad que va a recibir cada punto de contacto, pero sí podemos saber este número, este detalle. Y que el banco con que se va a trabajar y que van a tener que retirar la tarjeta es Banco Nación.